Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, setas. Hoy vamos a hacer unas setas al ajillo que eso está espectacular. Me encantan. Las setas me encantan. De cualquier forma. Están exquisitas. Tengo todos los ingredientes encima de la encimera. Yo voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Y no olvidéis que siempre, abajo del vídeo, en la cajita de información, os dejo todos los ingredientes por escritos y detallados. Venga mi vida que se nos echa a la hora de comer encima. Y esas deliciosas setas tienen que estar hechas. ¡Vamos al río! Pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras fantásticas setas. Aquí tengo yo 400 gramos aproximadamente de setas llamadas ostreatus. Setas ostras. Setas de toda la vida. Lo que pasa es que cada una tiene su nombre. Yo las llamo setas. Perejil fresco al gusto. Aquí tengo yo aproximadamente 8 dientes de ajo. La mitad lo tengo yo ya prensado. Ahora os mostraré como yo lo hago. Pimienta recién molida al gusto. Una guindilla. Sal al gusto. 150 mililitros de coñac. Si no tenéis, le podéis poner vino blanco. Y aceite de oliva. Con la ayuda de un prensa ajo, yo meto lo que es el diente de ajo. Le pongo su cacharrito este. Se lo ponemos, lo que es el prensador. Y achuchamos. Y nos sale el ajo ya prensado. Mirad, ¿veis? Así es como yo lo hago. Y me cuesta muchísimo menos trabajo, la verdad. Eso hago con todos los dientes de ajo. En total, 8 dientes de ajo voy a utilizar yo. Bueno, ponemos una sartén al fuego. Encendemos la vitrocerámica, mi vitrocerámica es del 9. Y la pongo en el 9. Y le añadimos un fondito de aceite de oliva. Un buen fondito, ¿eh? Un buen fondito porque hay que sellar bien nuestras setas. Vamos a hacerlas. Una cosa así le he puesto yo. Mientras nuestro aceite se nos va calentando, vamos a ir cortando las setas. Las que sean muy grandes, las que son pequeñitas, no. Yo le doy un corte a la mitad. Así. ¿Vale? Esto hago yo con las que son demasiado grandes. Con la ayuda de una tijera, la cortamos a la mitad. Mientras el aceite se nos va calentando. Cuando ya tenemos nuestro aceite caliente, pues vamos poniendo las setas. Que se nos doren bien por todos lados. La vamos a estar cocinando aproximadamente unos 5 minutos. Esta receta es muy fácil, muy rápida de hacer y está deliciosa como entrante. Buenísima. A mí me encanta. Venga, vamos a colocarlas todas. Cuando las tenemos ya todas colocadas, le añadimos pimienta. Pimienta recién molida al bujo. Cada uno la que más le agrade a su paladar. Le pongo... Uy, mira, aquí se ha quedado unas 5 minutos. Le pongo su guindilla para que vaya sortando toda su esencia dentro del aceitito. Y dejamos cocinar. Cuando veamos que las tenemos doraditas por un lado, pues le vamos dando la vuelta y la vamos dorando por el otro. Con muchísimo cuidado que las setas son muy frágiles, ¿eh? Y se os pueden llegar a partir demasiado. Le ponemos su sal. Sal al gusto. Cada uno la sal que más le agrade. Así. Tampoco os paséis que siempre se puede rectificar al final. Venga, vamos a rehogarlas como unos 5 minutitos dándole vueltas de vez en cuando. Para que no se nos peguen. Cuando ya nos ha pasado el tiempo y la tenemos así, de esta manera que están doraditas, ¿eh? Así de rica. Le vamos a añadir la copa de coñac. Junto con el coñac le ponemos los ajos. Los ajos bien picaditos. Y vamos a estar sofriéndolos junto al coñac o al vino blanco, ¿vale? Esto. Esto nos va a llevar como un par de minutos. Hacer esto. Hasta que no nos quede líquido ninguno en la olla. Si ustedes queréis ponerle menos ajos, pues se lo ponéis. Tipo de seta. Podéis utilizar la que más os agrade. Como si queréis ponerle champiñón. Mi vitrocerámica es del 9 y la tengo puesta en el 9. Vamos a sofreír los ajitos. Lo ponemos junto con nuestras setas y nuestro coñac. Cuando ya la tenemos así, que ya no tiene caldo ninguno y el ajito ya está doradito, le añadimos el perejil. Perejil fresco. Cantidad a vuestro gusto. El que más os agrada a vosotros. Le damos una vuelta para integrarlo todo. Apagamos la vitrocerámica. Y dejamos reposar, pues un minutito nomás. Porque yo estoy deseando ya meterle mano a esta ricura. Mirad. ¿Veis? Las setas hechas y el ajito rehogadito. Y nada de líquido. No puede quedar nada de líquido, ¿eh? Todo absorbido por las setas. Pues vamos a emplatar. Emplatamos nuestras fantásticas y deliciosas setas. Y en el aceitito ese mojapán. Que no vea tú si eso está rico. Venga, vamos a emplatar. Así. Y aquí la tenéis. Y así es como yo os las quiero presentar. Mojapán en el aceitito. Que no vea tú si eso está rico. Y para rematar mi faena, mi vida, no puede faltar mis ramitas de hierbabuena. Mientras la hallas. ¿Qué os parece? Rico, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que lo hagáis, que lo disfrutéis. Que de eso se trata. De disfrutar siempre las recetitas caseras y ricas que hacemos en casa. Os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis. Que es totalmente gratuito. Os animo a hacerlo. Que me regaléis un dedito arriba si os ha gustado la receta. Así me apoyáis y me animáis a seguir haciendo recetitas caseras y ricas. Que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Recetitas que yo subo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!